El gobernador de la provincia justamente anunció, ¿no es cierto?, que ya prácticamente, bueno, ustedes han estado, la entrada de materiales, ¿no es cierto?, para los altos hornos que se van a hacer en el centro, en el polo científico, y eso va a tener un movimiento importante en cuanto a la cantidad de materia prima que viene de Minas Gerais y de Brasil, y que eso va a tener entre mano de obra directa e indirecta, me refiero a la indirecta, es porque se va a utilizar madera, ¿no es cierto?, y esas maderas son carbón, que justamente es del vinal, y eso es para justamente ocupar en la materia prima. Esto creo que es importantísimo, creo que va a ser una de las divisas más importantes de la provincia, que van a ingresar a la provincia de Formosa. Yo creo que Formosa es el centro justamente de todo lo que sea las exportaciones o importaciones, y tenemos algo muy importante, que es el puerto, que por fin el puerto viene hacia la provincia de Formosa y no ocupar solamente los puertos de Buenos Aires o de Rosario o de Bahía Blanca, es decir, que la zona centro no sea específicamente donde salgan los productos. También están las economías regionales, como es en el caso de Formosa, donde tenemos el río Paraguay a nuestra disposición, un río que ustedes saben perfectamente que lo más barato que existe es llevar todos los productos terminados por el río Paraguay. Yo creo que tenemos que hablar ahora de una provincia viable, con 68 años, ninguna provincia ha crecido tanto en el país como creció Formosa, y eso se debe lógicamente a que hay un liderazgo, y hay un liderazgo que lleva adelante el gobernador de la provincia de Formosa, y creo que eso es que molesta a muchas provincias donde nosotros dependíamos de ellas para llevar nuestros productos, y hoy muchos empresarios están mirando a Formosa para venir a instalarse, y ya han venido, han invertido acá y están trabajando, y muchos industriales van a venir. Formosa va a tener un crecimiento exponencial en los próximos años.